Soy Miguel Lonay, explorador de destinos accesibles. En este programa visitamos Emérita Augusta. Nos encontramos en Mérida. Buena cuesta chica, pero con el lomo litio-nitro llegamos a todos los lados. ¡Qué emoción! Estar en un lugar con tantos siglos y algún milenio de historiadores. Es accesible, pero hay mucha tierra, mucha arena, piedras, el anfiteatro de medio. Bueno, este es el recorrido alternativo para bajar con silla de ruedas, carrito de niño. Es un poco complicado, pero mucho mejor que las escaleras. El Teatro Romano de Mérida. ¡Guau! Emocionante. Llegar hasta aquí con ayuda, con la silla de ruedas, increíble. Es impresionante. En fin, que hay tramos que tienen ya accesible lo que yo, de cura ortodoxo. Si no es por Rodel y por el turbo de Eva... ¡Miau, miau! ¡Gracias! Bueno, pues hemos podido ver el teatro por arriba, el teatro por abajo y gracias al lomo litio micro de Rodel podemos hacer todo esto, si no nos hubiéramos tenido que quedar con realidad virtual. Guau, el templo de Viena. Nos encontramos en la Alcazaba de Mérida, es del siglo IX, vamos a disfrutar. La Alcazaba está siendo bastante complicadita, si no fuera por el manillar, por el lomo litio micro de Rodel, y por la fuerza que me aporta Eda, hubiera sido posible y lo curioso es que cobran para acceder, por ejemplo, aquí. En fin, ya veis cositas que todavía queda por mejor, pero mola estar en sitios donde ya estuvieron los romanos. Bueno, ya veis piedras. Y solamente en la entrada tenemos plataforma para salir. Bueno, pues nos vamos de la Alcazaba. Bueno, desde la altura de la silla de ruedas no vemos nada, pero intuimos que es precioso. Mérida. El puente romano no sé cuántos ojos tiene, si tiene 20 o tiene 1000, pero cuando iba por 150 he parado de contar. Chocos, si tiene ojos. Y pasa algo a Diana. Es una cerveza artesana, la Moet. Estamos en la plaza de España de Mérida y nos han dicho que tranquilitos, que echemos la cerveza tranquilitos para que salga buena espuma. Esta es mi cerveza. Estamos cenando y casi nos olvidamos de sacar la cena. El restaurante tiene rampa. Si hace buen tiempo como hoy, el restaurante Casa Benito, para tener aquí, en las mesitas que hay fuera, con una rampita a disfrutar. Vamos a ver Mérida de Alguide. El pórtico del foro, mola por el día, pero por la noche tiene magia. Guau, el templo de Diana mola por el día, pero es que por la noche mola más. Con la magia de la noche, en la localidad extremeña de Mérida, finaliza este programa, que espero os haya gustado tanto como a mí. Soy Miguel Lonay, explorador de destinos accesibles. Gracias por acompañarme. Hola. La que hace. Eres mi fuerza. Soy tu manica derecha. Eso. YGNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNHNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN Gracias.